Estábamos, la verdad, muy ansiosos, esperándote, día viernes, el resumen de la semana a cargo del señor Fayo Tocman. ¿Cómo le va, Descano? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? ¿Cómo está? María José. Muy bien, o majo. ¿Por qué, Descano? Tenemos confianza, ¿o no? Sí. No para esto. Conocemos hace mucho. No para lo que se viene. Imagino que no estoy involucrada tampoco Guido Bercovich ni Juan Martín Rinaldi. Están todos involucrados. ¿En serio? Qué bueno. Sí, sí, sí. Porque ha sido una semana con muchas cosas. Sí. Y también, además de darle una mirada distinta, ¿no? Buscándole ahí el detalle. ¿Buscando el error? Buscando el error, no tanto. Pasan cosas lindas, ¿eh? En las previas de los partidos. Mucho Copa de Libertadores. Que a Cortés se le dan, le ofrecen, le hacen un ofrecimiento importante. ¿Una chica o un masculino? Un chico, pero tiene que ver con una chica. Suponemos que Juan es una persona comprometida, así que vamos a armar. Fundamentalmente. Después tenemos Huracán. Huracán, ¿qué pasó con el árbitro? Pero este tan polémico, bueno, tratamos de adaptarlo a uno que es de nuestra época, no sé si te acordás, cuando éramos chicos. ¿Quién? Un árbitro de boxeo, de titanes en el río. ¿Ah, sí? ¡Qué lejos! Bien. Se han recordado, William. Un poco más delgado. Así que bueno, vamos a parodiar un poquito con eso. ¿Qué más tenemos? También nos vamos a dar el lujo de recomendarles un libro, ¿eh? Pelota de papel. Perfecto, sí, muchos amigos. Sí, con Ariel Scher en la semana, me decía que está muy ilusionado con este proyecto, que tiene fines solidarios. Todo lo recaudado. Mejor aún. ¿Te parece? ¿Lo vemos? Me da un poco de miedo, pero dale. Sí, hay un grupo de como 30 personas que está esperando que empiece el resumen. ¿Como 30? Te está saliendo el sol. Asoma al Astro Rey y nosotros le damos la bienvenida a un informe para todos ustedes, que va a transitar por varios caminos sinuosos y que te va a mostrar looks hermosos, como el del profe Córdoba. Para el profe Troncalo, ¿eh? Para el profe. ¿Te va a pescar? Pero ojo, no se coman el amago porque no todo es color de rosa. ¿O no, Caruso? ¿Qué querés que te diga? Y no sé, Richard, algo. Yo creo que lo más lógico es que no haya descenso. Te quedás sin laburo, boludo. No, no importa, pero este campeonato por lo menos ya no. ¿Este baile de los jugadores de Oklahoma es del agrado de Berkovich? Yo no entiendo esos bailes que la gente cree que es bueno. Es un espanto ese baile. ¿A Guido le molestan estas danzas y a algunos vecinos de Aguilera los ruidos? Estimado vecino del Quinto A, deje de despertarnos a las 4 de la mañana. Si su perra no quiere comer, no la obligue. ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! Parecería que existe un problema con alguna mascota, ¿no? Al menos nosotros respaldamos al perro de la cancha de Liniers. Ya que ni se inquietó cuando Yupanqui y Argentino de Rosario saltaron al campo de juego. Y a este otro can en la plata, que poco le importa la cantidad de periodistas presentes. Y duerme plácidamente. Eso sí, hay algunos que no van a poder pegar un ojo. He aquí el ejemplo. Con ustedes, Jorge Escolari, que nada tiene que ver con Felipao. Defensor de Acasuso, que perdía 1 a 0 con comunicaciones. Pero se la deja corta al arquero Julio Salva. Y gol de Nicolás Ibáñez para el cartero. Y sobre el final, otro bananazo típico de nuestro ascenso. ¡Vamos, Escolari! Juega atrás con el arquero. ¡No, no, no! Otra vez lo mismo. Y sí, de nuevo Ibáñez, que recibió regalos a pesar de no cumplir años. Para la goleada de los de agronomía. ¡Ay, ay, ay, Escolari! Me parece que el pibe necesita que le dé una mano. Pero no es el único. Se prepara para despejar el 2 de Flandria. Bueno. Y volvemos a Chupanqui para detenernos en la siguiente situación. Atienden a un jugador del Salaito. El árbitro Juan Pafundi realiza un bote a tierra. Y Daniel Cazáis debe devolvérselo al arquero Mariano Baroli. Fair play, eso suponemos. ¡Ay, ay, ay, Baroli! ¡Apúrese que se le mete! Y sí, le dijeron de todo menos lindo a Cazáis. ¿Y por qué hicieron, papá? Porque no quiero comer más, Bobo. ¿Y pero si él se quiere ir? Nunca se va a querer ir. El fan de Gustavo Bou es un nene de 6 años que vaticina una futura venta del delantero y para calmar su angustia decide entrarle con todo a los cañoncitos de dulce de leche. Por suerte, el propio jugador conoció al chico, al que dejó un poco más tranquilo. Mirá qué panza, esta panza, esta es panza de birra, ¿eh? Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. ¡Litros y litros! ¿Con quién estás hablando? Mirá, con mi señora que me está viendo. Que se quede tranquilo, ya me cago a pedo que me vio por la cámara tomando cerveza. La esperanza de este hincha de Racing pudo más que los retos de la mujer. Belo Horizonte fue su destino como el de tantos otros que arribaron con la fe intacta. Por ahí nos empatan, como siempre, ¿no? Pero vamos a ir ganando nosotros. Lamentablemente, las predicciones no vieron realidad y Racing se quedó afuera de la copa. El equipo de Saba hizo tambalear al Atlético Mineiro, pero el oso Lucas Prato anotó el tanto decisivo para sentenciar la suerte de la Academia. Muy bien, gracias Juan. Afuera Domingo, afuera Driuzzi y Moria y Alario. Y Moria y... Moria. 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 No estaría mal, ¿eh? Es hincha de arriba, Moria. No hablen de mí, no hablen de mí. Moria quiere Alario. No, a María José no se puede, no se puede trabajar con María José. Lindo gorrito, el del señor. La tarde del miércoles invitaba a soñar. Había amor y sobre todo besos. Tipo que eventualmente le ha respondido, ¿eh? Habitualmente. Además, se percibía un ambiente familiar. Hay que bajar la densidad. Hermano, pero yo te quería presentar a mi hermana, que está con vos. Hermano, está bien morada de vos. Bueno, muy bien, escuchame. O sea que vos sos mi cuñado. Mi cuñado. No, 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 no. Yo estoy comprometido y enamorado. Ah, no, si estás comprometido no, que la vas a ser cornuda. ¿Cuándo arrancamos? Se va, se va el amigo, ¿eh? Se va con un grado de, con un grado etílico bastante importante, ¿eh? Este, bueno, resultado para hoy, 6 a 0. Listo, gracias, amigo. ¿Hay más personajes, Juancito? ¿Ustedes quieren gente? Vanquense ahora, ¿eh? ¿De dónde venís? De mi casa. ¡Qué pelotón! El Monumental entró en calor, pero River se chocó con la muralla llamada Librado Ascona, un paraguayo nacionalizado ecuatoriano que le otorgó el pase a cuartos a Independiente del Valle y dejó al millonario sin posibilidad de defender el título. Sí, hasta le tapó lo que hubiera sido un golazo de mora. La gente aplaudió de pie a un equipo que empieza a despedir un ciclo. ¡Noticias a toda velocidad! Otro DT que se va. Iván Delfino, de Temperley, en un momento delicado. Asumió Gustavo Álvarez, hombre de la casa. Una imagen que conmueve. Del Potro se emocionó tras vencer en Madrid al austríaco Thin, número 14 del mundo y uno de los mejores en polvo de ladrillo. Para que el chico de la tribuna la aplauda de estajo. Lo malo es que a la rueda siguiente cayó con el norteamericano Sock en 3x. Un perro que no para de crecer. ¿Cómo se llama? Hulk, como el increíble. Pero no Urqui, como el delantero de Brasil. Unos pronósticos nefastos. El tigre de Pedro Trollio recibe a Lanús. Y va a ser victoria local. La pedroneta, como le dicen muchos. ¡Ganó, ganó, ganó, ganó Lanús! Ya voy a cara de perro a querer ganar sí o sí. Rosario Central le gana a Gimnasia encima de la plata. Y Tatillo ganó Gimnasia. Una Copa Argentina en marcha. ¡Qué bien que enganchó Fernández! ¡Golazo! Independiente superó a Santelmo en Formosa. Mientras que en Sarandí. ¡Ciate! Brown, el rebote, Altamirano, sí. Almagro, el de la B Nacional. Superó al de primera, el alicaído Colón. Y festejó a lo grande. Como Morón, que es dos categorías inferior con respecto a los Ibi, terminó eliminándolo en los penales. ¡Adentro el gallo! Otra final que espera Sevilla-Liverpool por la Europa League. Tato, fíjate ahí. Arriba. ¿Lo ves? Este no se escapa, eh. Llega. Es Claudio Ranieri, el italiano flamante campeón con el Leicester, que consiguió un título histórico en la Premier de Inglaterra. El técnico justo cumplió 30 años como entrenador y celebró su primera conquista. Para la locura del lobo, de los hinchas y de estos pitufos locos. Un murciélago se hizo presente en Madrid. ¡No, este no! Uno de verdad hay que le gusta tomar sol. Hasta que Leo Maier se animó, le devolvió la oscuridad y avisó. Hombre, cambie. Creo que he visto a un Dito Gatito. Hoy volví al cine, eh. No pudieron toda la semana, hoy fui. No, este tampoco, sino un entrometido en el medio de un partido entre Schwarzman y Delbonis. El ferino se mandó a la cancha, le metieron un pelotazo y tuvo que irse a las chapas. Más raro que el señor Aguilera hablando en cuaraní. Ah, ¿habló? Baca pipopo, mojata. ¿Dónde vamos? Ese es japonés, ¿cómo lo pronuncio tanto? Rowae, bombonarepe. ¿Qué significa eso? Vamos a la bombonera. Ah, mirá vos. No te lo puedo creer. Qué increíble. Llega el momento de recomendar un libro. Pelota de papel. Terminé escribiendo algo que me pasó, que yo creo que me pasó, y es un gol de mi viejo. Él se emocionó mucho y yo también. Es una obra de 24 cuentos escritos por 24 futbolistas diferentes, acompañados por prólogos de reconocidos escritores e ilustradores. ¿Vamos a llegar a algo con todo esto o somos una banda de locos? Y bueno, hoy después de tanto tiempo no lo podemos creer. Seba Domínguez, Aymar, Mascherano, Valdano, Sorín, entre otros, le dieron vida a este proyecto que destinará los derechos de autor para acciones benéficas. Le dio mostaciada, cuernito y tocada de... No, no sé. No lo viste, no. No vi nada, no sé de qué hablan. ¡Qué desastre! Una verdadera lástima que un DT de la magnitud de Simeone recurra a estas desafortunadas costumbres. Nos introducimos en el Allianz Arena con algunos personajes y estos chicos con futuros problemas de colesterol para ver a un Atlético de Madrid finalista de la Champions. Simeone le dio un empujón a este hombre porque pretendía realizar una variante. De ahora en adelante voy a tomar las cosas con calma. El Cholo sigue con su temática y está en la final, así que por más que lo critiquen, que la chupen. Lo único que me importa es ganar y para eso me preparo. No me preparo para gustarle a nadie. Y vaya si le importa ganar, porque el colchonero disputará su segunda final de Champions en tres años. Vamos, histórico lo del Cholo al eliminar a los poderosos Barcelona y Bayern Múnich. Vivimos en este mundo absurdo, capitalista. ¿Qué querés que pongan? Jugó bien el Bayern. No, van a poner, ganó, quedó a un gol con, así, con el culo. Día, Simeone, anoche, que tiene miedo, que él no sea vergüenza de decirlo, hoy en todos los partidos. ¿Vos también? No, yo después, imagínate, después de haber sufrido un cáncer, no le tengo miedo a nada. Por supuesto. A nada. Y qué miedo le puede tener el Mono Burgos al Real Madrid, que superó al City de Agüero y buscará su undécima copa en San Siro el próximo 28 de mayo. Boca y Rosario Central ganaron cómodamente sus series y se metieron en cuartos de final. La noche del jueves fue la única positiva para los equipos argentinos en la Libertadores. Quiero mandar un saludo muy especial a Jessica. Me encanta esa mujer, esa mujer es muy linda. Le mando hasta un beso bien rico. Te ahorras el hotel, Jessy, si vas de vacaciones a Medellín. Claro. Y tenés a donde tenés. Muy bien, bueno, muchachos, nos tenemos que ir todos pasados. No sé cuál es su película, la película de los hinchas. Nosotros sabemos la nuestra y la que queremos hacer. Y la película fue una mezcla de acción y suspenso, devenida embélica y con un desenlace triste. A pesar de este golazo inolvidable de Huanchope Ávila, Huracán cayó con Atlético Nacional en medio de fallos polémicos de un árbitro que tuvo un mal desempeño y que encima dijo... Para el que no vio el partido y a modo de síntesis, podríamos adaptar el arbitraje de José Argote al del viejo William Booth. Para mí fue un arbitraje bueno, un arbitraje aceptable. El entrenador de Atlético Nacional no se va a quejar, pero atentos a esta pregunta. Si le hubiese tocado estar del lado del Banco Dracán como entrenador, ¿cree que pensaría lo mismo? ¿Rinaldo? No hay ninguna duda, ¿no? De que no podemos ser tan emotivos en ese tipo de análisis. ¿Qué ruedas haga el otario cuando le conviene provócalos? ¡Momentos violentos de la semana! Iván López demuestra que además de atajar en ferro, tiene dotes para hacer antes marciales. Y si no, pregúntenle a Diego García, de Central Córdoba de Santiago del Estero. Pero lo peor lo vamos a ver en Brooklyn. Un empleado de seguridad se paró con su moto en la alargada de una carrera y... Pero tranquilos, todos están bien. Si jugás al hockey sobre hielo, hay que tener cuidado cuando salís de la pista. Pelealo ahí, pelealo ahí. No. Calma, Juan. Estás con un poco de bronca con Guido. Tenés que hacer como el búlgaro Dimitrov. ¿Qué piensas? Soy un desastre, todo me sale mal, no sirvo para nada, se desquita y después mayor gusto a la empada. Tranquilo, maestro. No pasa nada. Vamos a empezar a despedirnos. No, te despertaste recién ahora. Te perdiste todo el informe. ¿Qué vas a hacer? Ya, Juan. Rascate un poco que pica. Con lo cual, Pato, esta vez no será la excepción. Vamos a hacer. Pato tenés que probar cosas. ¿Y se nos fue? Se fue. Se desapareció. Y ya que se retiran todos, nosotros aprovechamos y nos vamos mostrándoles este video en el subte, donde no siempre hay gente con caras largas que solo atina a mirar el celular, ¿eh? A veces, algunos pueden sorprenderse y despertar una sonrisa. ¿Dónde se armó esa fiesta? Subte B. Cada día mejor, Fabio. Es acá. O sea, que le estoy plispeando de línea. Como la E. La E viene... Claro, viene mal, viene frota. Uno cada muerte de obispo. No, no, no. La E no. Pero la B, yo la uso todos los días. Muy bien. Y todavía no me tocó, pero bueno. No se vio la imagen, pero Bercovich estaba por allí bailando, ¿eh? Sí. Sí. Tendríamos que haber puesto una flechita. Exactamente. Era el que estaba en el principio del trencito. El que inició el trencito. Fabio, excelente informe, como siempre. Bueno, muchas gracias. Esperamos más para el próximo viernes. El próximo viernes esperamos. Fabio Tanguan pasó con el informe. El resumen de la semana. Nosotros a la pausa prometiendo la mejor información deportiva, como dice mi compañero. Tato Aguilera, Germán Ancaín. Estamos con Joaquín Bruno. Juan Cortés, que no sé dónde anda. Más la información de... Imagino... Polideportivo, ¿no?